Y ya llegó la fiesta Playball Pelotero a la bola Yo tengo un amigo que juega a la bola Que se vuelva a parar, que se pare otra vez Que se pare dos veces Y que siga la bola Yo tengo un amigo que juega a la bola Y el pelotero que se para la bola Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare dos veces Abanico, abanico, abanico Abaniquito de allá Qué rico swing del abanico Abaniquito de allá Cómo lo mueve el abanico Abaniquito de allá Qué rico swing del abanico Abaniquito de allá Y el pelotero que se para la bola Yo tengo un amigo que juega la bola Y el pelotero que se para la bola Que se vuelva a parar Que se para otra vez Que se pare dos veces Abanico, abanico, abanico Abaniquito de allá Qué rico swing del abanico Abaniquito de allá Cómo lo mueve el abanico Abaniquito de allá Qué rico swing del abanico Abaniquito de allá Y el pelotero que se para la bola Y el pelotero que se para la bola Que se vuelva, que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare dos veces Cómo dice Cómo dice Ya está Rupa Y que sueles abrazado Que sueles abrazado Todo el mundo bailando Todo el mundo gozando La sabrosura Porque llegó el sabor Y esto es de Viri Y Pucho Los hijos del fútbol Chuto, beso Y ahora sí Todo el mundo bailando Todo el mundo gozando Como lo hace el atleta Todo el mundo en la pista bailando Eso Muevelo, muevelo, muevelo Mueve la cintura Mueve la cadera Muevelo, muevelo, muevelo Anacleto es un muchacho De estatura singular Mide arriba de dos metros Nadie lo puede alcanzar Se renotan las costillas De lo delgado que está Parece una marimba Pero hay que verlo bailar Y lo baila así Y lo canta así Anacleto Mueve el esqueleto Anacleto Mueve el esqueleto ¡Qué estoy hablando! Anacleto Mueve el esqueleto Anacleto Mueve el esqueleto Estos de los hijos del pulpo Para ti Para ti Sí, para ti Y con eso mandamos un saludo A Sergio Montenegro Y a Quique Morales Éxito de los noventas Tú lo conoces Tú lo bailas Anacleto 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 Muevelo Muevelo Anacleto Báilalo ¡Cámonidad! Anacleto es un muchacho De estatura singular Mide arriba de dos metros Mide arriba de dos metros Nadie lo puede alcanzar Se me notan las costillas Pero de un lado que está Y parece una marimba Pero hay que verlo bailar Y lo baila así Y lo canta así Anacleto Anacleto Mueve el esqueleto Chabaco Anacleto Mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto